Buenas noches, primeramente profesor, agradecido por estar con nosotros en Full Deportes Caribe en exclusiva. Cuéntenos, ¿dónde estuvo la clave para obtener este oro? Yo creo que en los jugadores, en los chicos, en la condición de ellos, en la convicción de ellos, en creer en una idea, en lo que nosotros plasmamos, sobre todo lo que ellos querían, e hicieron un gran esfuerzo. No fue fácil, viajamos, tuve un largo viaje pesadísimo, casi 24 horas para llegar acá. Ellos se adaptaron a eso, al clima. También sentimos el apoyo de la gente, a pesar de que en el primer partido jugamos con Colombia, pero creo que se hizo tres grandes partidos para que hoy Paraguay tenga el oro en este juego tan lindo que se hizo acá en Colombia. Profe, cuéntenos la sensación de la ciudad. ¿Qué imagen se lleva de Valledupar? No, es una ciudad hermosa, aparte yo nunca conocí, pues yo viví mucho tiempo en Colombia, la ciudad que me faltaba conocer. Aparte, acá nació el Vallenato, a mí me encanta el Vallenato, así que la gente muy cordial, muy amena, igual que nosotros los paraguayos, bueno, feliz por haber venido acá a mi segunda tierra. Siempre digo eso porque de vuelta Dios me da la posibilidad de llegar a un galardón de este país. ¿Qué artista Vallenato recuerda de Colombia? Muchísimo, muchísimo, hay muchísimos. Yo soy de los viejitos, soy de los viejitos porque tengo ya edad, pero los viejos, los nuevos, o sea, no quiero ser injusto con nadie, pero conozco todos los temas de Vallenato, sobre todo los más antiguitos. ¿Cómo le fue con la gastronomía, Vallenato? Muy bien, muy bien también, muchas gracias, muy rico por eso. ¿Y cuál es el mensaje que le des a todos los seguidores de Full Deportes Caribe? Bien, agradecerles, agradecerles por siempre darle calidad, calidez al fútbol. No pierdan esa esencia de que el colombiano tiene una esencia única por la calidad de persona, la calidad del jugador técnico es, y aficionados también son, me parece, ejemplos. Entonces, agradecerles por el apoyo, desde que llegó Paraguay siempre se sintió en su casa, y a todos los paraguayos que siempre están acá nos sentimos arropados por ellos. Más de 7.000 personas siguieron esta transmisión en vivo para Full Deportes Caribe. ¿Qué le quiere decir a esas personas que están en Paraguay y que están muy felices por su triunfo? No, agradecerles por el apoyo, sobre todo a los paraguayos que de allá estuvieron vibrando con nosotros. Un saludo grande a todos. Muchas gracias, profesor.